María Elvira Salazar Bueno, es un día importante sin duda para los hermanos indocumentados que viven en este país y ahí lo está diciendo el presidente, una ley de amor, Bill of Love, así lo denominó el presidente con sus propias palabras esta tarde en la Casa Blanca, la propuesta que el Congreso le debe presentar a él en los próximos 10 días para permitir a los Dreamers, a la gente que está bajo el programa de DACA, quedarse legalmente en este país. En esta reunión con representantes de los dos partidos, de los demócratas y de los republicanos, el presidente definió esta propuesta como la primera fase en cambios migratorios, pero aclaró que la propuesta debe incluir el presupuesto o el dinero para construir el muro en la frontera con México, también debe modificar la ley de reunificación familiar y terminar con la lotería de visas para aquellos países donde tienen menos inmigración a Estados Unidos. El presidente también anunció que después de que se salven los Dreamers, está dispuesto a negociar con los dos partidos lo que se llama una reforma migratoria mucho más amplia, mucho más completa. Y bueno, como es un día importante, invitamos a María Rodríguez. ¿Cómo estás María? Directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de la Florida. ¿Cómo recibiste la noticia? Al ver esto en cámara, en vivo, me pareció que es un nuevo amanecer. ¿No es así? Sí, definitivamente es lo que urge y es necesario. Cada demora en una reforma resulta en deportaciones y cuando, de cierto modo, estamos viendo el desmantelamiento del DACA y de los TPS en este último anuncio de los salvadoreños, necesitamos una solución permanente como una reforma migratoria, pero inmediatamente, antes del 19 de enero, una solución para los Dreamers. Para los Dreamers, que son esos muchachos, los 800 mil que fueron los que llegaron aquí de pequeños, no sabían lo que estaban haciendo, ellos no violaron la ley, ellos no sabían que iban a ser indocumentados, que hoy están trabajando, están en la universidad, no son miembros de las gangas. Son el futuro de este país. Claro, y están muy asimilados. ¿No es así? Igual como los del TPS, los salvadoreños llevan casi 19, 20 años en este país, contribuyen, y al quitarles ese estatus, se adapta, o el TPS, simplemente la gente no se va a ir, simplemente va a ir a las sombras y eso nos perjudica a todos. Claro, claro, se van de ilegales, ¿quién se va a ir de vuelta a su país? Claro que sí. Cuéntame esta nueva actitud por parte del presidente. ¿Cómo la recibieron ustedes? Bueno, el presidente es un factor muy voluble, no sé cuál es la palabra exactamente, pero lo importante es que hay unas conversaciones bipartidistas a nivel del Congreso y que él dijo claramente, lo que el Congreso acuerde yo voy a apoyar. Entonces está en negociaciones acerca de lo que es el muro, acerca de lo que es las peticiones familiares, las loterías de visa y evidentemente los dreamers. Así es. Bueno, pues me parece que es fantástico, es un día particular para mí y para toda la audiencia que nos está mirando, un día de nueva esperanza. Nos estamos movilizando a Washington para mantener esa presión, mientras aquí en la Florida también al Capitolio en Tallahassee, porque nos siguen con estas propuestas anti-inmigrantes que tenemos que defendernos. Entonces, a nivel local, estatal y federal, estamos en movilización en este momento. Es que el presidente Trump puede ser para inmigración lo que el presidente Nixon fue para China. Nosotros no somos partidistas, no nos importa partidismo, somos leales al futuro de este país, los valores de este país y las familias inmigrantes. Así es, y que el partido que solucione esos problemas es al partido al que le deben ser fiel. Muchísimas gracias, María. Gracias. Qué bueno que descubrieron mi canal de YouTube. Les saluda María Elvira. Bueno, ahora pueden ver todos los videos que he subido a lo largo de los años cuando usted quiera. Además, si quiere, suscríbase para así enviarle un mensaje cuando suba un video nuevo, a ver si le interesa. Gracias nuevamente por conectar conmigo a través de YouTube. Cariños. 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 Cariños.